¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El papelito... Os tenéis que copiar en los juegos de Roca Corba. ¡No caes! ¡Aún no proba ninguna cosa! ¡Toma! ¡Ajo! ¡Toma! ¡Aquí va a que va! Y va a coger olor ¡Apú! ¡Apú! ¡Bueno! ¡Apú! ¡Apú! ¡Pff! ¡Cale! ¡Puede ser rico! ¡Pizza y despejo! ¡Puede ser rico! ¡Paz!" ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años tenéis? Dos. Dos. ¿Tú? ¡Ay!